Y en esta etapa, aparte de sistematizar toda la información que surgieron de las reuniones de comisiones, en las reuniones de comisiones también surgieron preguntas que lo hicieron los vecinos que participaron para Belville. Entonces nosotros armamos ese cuestionario y ya teníamos previsto volver a hacer una suerte de censo en la ciudad y en este caso lo estamos haciendo con un rigor estadístico más que importante, porque hemos agarrado el mapa de Belville, lo hemos dividido en cinco zonas, de los cuales a través de un sistema de Excel hemos hecho una selección aleatoria de los manzanos de cada zona, eso siempre con una muestra representativa para que realmente podamos mostrar a la ciudad algo que sea valedero. Y bueno, en el día de ayer, ayer jueves, pudimos capacitar, intercambiar un poco de ideas con los alumnos de la excomercial, del IPM 140, más específicamente con los chicos que trabajan en la cooperativa que tiene ese cole, donde ellos se ofrecieron obviamente a darnos una mano en cuanto a este censo. Van a ser un equipo de 10 personas, más nosotros, todo el equipo nuestro, no, de 20 personas, perdón, más todo nuestro equipo, que vamos a salir en el transcurso desde las 9 de la mañana a encuestar a casa por casa, que de acuerdo a los manzanos seleccionados que antes les contábamos. ¿Cuáles serían algunas de las preguntas que se van a estar efectuando, Milani? Mirá, las preguntas tienen que ver, bueno, obviamente siempre con los cuatro ejes que hemos trabajado, ¿sí? En cuanto, a ver, son preguntas muy sencillas porque son para tildar, pero, por ejemplo, si suele asistir a algún evento cultural, en el caso de cultura, sí, te voy hablando por cuestiones puntuales, ¿no? En el caso de salud, por ejemplo, es cuando se acerca hacia un dispensario o hacia un hospital, si cuando ya le pasó algún accidente o previo para anticiparse. Bueno, son preguntas, por ejemplo, si hacen deporte, ¿sí? Y que nos digan qué tipo de deportes hacen. En el caso de la parte económica, si en algún momento han tenido alguna idea, algún emprendimiento o idea para emprender y si lo han podido llevar a cabo, si no lo pudieron llevar a cabo, ¿por qué no lo pudieron llevar a cabo? Si por cuestiones financieras, por falta de políticas locales, provinciales, nacionales, lo que sea, pero son todas preguntas que tienen que ver con ampliar el diagnóstico para conocer aún más el estado situacional de la ciudad y poder sacar las fortalezas y las debilidades de la ciudad, ¿no?